Carlos Traslúcido Cállate la fucking jeta que me review Besos triples Uy no A mí me parece que uno no sabe pa' dónde tirarle Eso es como cuando usted orina y se está viniendo ¿Sí me entiende? Mero sufrimiento Es lo mismo Eso es solo un visaje de fiestas Es como cuando los borrachos comen ¿Sí me entiende? Cero porque uno no sabe pa' dónde tirarle O sea, es como los tríos Si es difícil complacer a una mujer Aceptémoslo Los hombres que lo han intentado seriamente Es complejo Imagínese ahora complacer dos Y a menos que usted sea pues un Nacho Vidal el malpariona Que le tocan el miembro en el hospital Bucaramanga Papi, me metió en el corazón O sea, la verdad Bucaramanga como parchaer Pues muy breve Para patinar también es muy breve Pero son las personas Pues yo creo en eso Como que los lugares son las personas Si usted se siente bien en un lugar Gracias a las personas no por nada El show de Niki Es que lo amo y lo odio O sea, lo amo en sus videos Digamos, dice que sale con una moto Alto video Pero, uish, o sea Cuando es en persona Y cuando leí lo de la hermana Eso me mal viajó Y también yo creo que lo del suicidio Fue fingido Si yo me voy a tirar Yo no me tiro con el bolso Ni con nada Una vez tirada Porque ya sabe que va a morir ¿Para qué aguantar eso? Fui pillada Si a alguno le gusta más el viaje Los amo Y si ya lo ha comprado Háblenme Tener una erección con la camiseta por dentro Esa actitud Como todo en la vida Si usted anda como Si no lo tuviera parado Nadie se va a dar cuenta Si usted se anda como acomplejando La gente es como Ay, ¿qué tiene ahí? Te lo regalo ese consejo Punqueros Cero Por cochinos Tal cual Además yo creo que los punqueros Fueron los que hicieron Que creían que todos los patinetos Son cochinos Y pues la verdad Creo que el punquer está muerto Ey, la mala para los punqueros No mentira No, la buena para los punqueros Pero yo creo que el punquer está muerto Ay, la buena para el ra Y para el sobri Que los amo Son mis punqueros favoritos Marbel Vi que hubo mera problemática Ahí en Twitter Que le respondió a una vieja Que como que Era mera perra Algo así O como que era fea Quieto, Marbel Ella era la más amable Del Factor X De hecho O sea, Marbel Ahí como que me caía bien Pero después yo vi eso Y yo Ay, desde que tenía un video con el Tino Vino uno de tus reviews Ustedes solo desinforman pues No, pero Si han visto Si han visto La foto que sale Y es que con un porro Esa parcera De tener más Cados sueltos Y refundidos Por ahí Que le va a dar Un dos Porque apoya la narcoestética La frase Eso sabe más maluco Que un sánduche de mierda Uy, cero ¿Quién dice eso? Besarse con los amigos No homo No existe Eso es un paso mental Eso Oye, es homo Ey, vos estás muy obsesionado Con eso Porque me querés robar Ay, sos un haragán Gonorrea Uy, no Cero Qué falta de respeto No, no, no No sé, no Los hombres no me llaman la atención Incluso esos besos Que son como entre Papá y hijo Me mal viajan ¿Cuánto fue la gonorrea Que calificó las crispetas? Sí, 2.5 Le va a dar lo mismo A gonorrea Por doblarse los pantalones Tirándole todo duro Y es que muy marica Y es que Doblando de los pantalones Y encajándose el maricón ese Y con el botoncito acá Como a punto de estallar Como para que Todo el mundo mire El pantalón No le va a dar 2.5 por pata Pero me pareció Un buen review Aunque no entendía Qué tenía en la cabeza Es el cabello de Adela Que parecía como un sombrero Tenía como mero Mero vino Todo exótico Sí, o sea Como eso de los Como de Bob Marley Que es como para un lado Ese era el cabello Donde salga así Con ese sombrero Era el cabello Era el cabello Besarse con los amigos No homo Bien Esto le pondría a Bren 10 Qué inasusto esto Ya no te voy a colocar El bracito Pintarse las uñas No, es que Pintan las uñas Son como maricas Pero no Cada quien con los suyos Y él decide ser marica Y besarse con los parceros Normal Influencers No, los influencers Si son buenos Como Luisito Comunica 10 Luisito es un muy buen youtuber Es básico Pero es honesto Porque su básiquez No es una básiquez Que le hace daño a la humanidad Sino que es una básiquez Inocente Cuando Luisito Comunica Le robaron en Venezuela Muy bonito en Venezuela Yo no hice video Yo también le hubiera deseado El bien al ladrón Yo no le deseo el mal a la gente No, pues no El bien como que Ojalá robes más El bien sería Ojalá te pase algo bueno Y no tengas que robar Eso bueno puede ser Que le muera el hijo Pero No creo en ninguna fuerza Sobrenatural Ni en el karma Ni en la acción Y reacción de las cosas De forma astral Ser amigos del ex o la ex Bien, bien, bien Yo me llevo muy bien Con mis exes Diría yo Esto es una enseñanza Para todos mis compañeros Y la gente que me sigue Para uno llevarse bien Con las exes Lo primero que hay que hacer Es dejar de ser amigo de ellas Uno no le lleva bien Con las exes Siendo el mejor amigo de ellas No, uno le lleva bien Porque uno simplemente Como que Ah, todo bien Nos vemos de vez en cuando Saludamos Si necesito hablar con ella De algo, lo hablo Pero No, quedemos como amigos No tenemos que dejar de hablar Eso es de marica Pintarse las uñas Es 0,0000001 Marica al lado De los que quieren quedarse Amigos con las exnovias Eso son mil veces más maricas Pero a la niña Les gusta que uno tenga La uña pintada Porque dicen Es que de pronto Me fingerea como una mujer Que son las que saben Fingerear de verdad Marcas locales A mí me gustan mucho De las marcas de acá Pues yo creo que Todas mis camisetas De hoy en día Son de marquitas De mis amiguitos Yo trato de apoyarlos A todos Cuando sacan colecciones Y chimbadas Lo primero es el servicio Al cliente Cuando a mí alguien Llega a entrar a esta casa Yo primero le chupo el pene Y luego lo saludo Este review Si la participación mía Así se da Le doy un Un 4 Por dejar de ser Lo que era originalmente ¿Qué pienso de Jason Acaz? ¿Del canal o de O de él y su canal? No, la opinión sobre mí Quedó para otro día Es que de ¿Qué? ¿Le pones una? ¿Qué?